¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? Que, bueno, pues en principio incluso parecía nada más veramente un comentario, después se emite y se presenta la iniciativa de reforma fiscal donde no se presenta el impuesto fronterizo y ya por la tarde señala la Casa Blanca que tuvo comunicación con Los Pinos en México y con Canadá, en particular con el señor Trudeau, presidente de Canadá, para señalar que iniciaron las negociaciones. Entonces, no sé hasta qué punto realmente fuese intencional desestabilizar los indicadores macroeconómicos como por ejemplo el tipo de cambio, pero pues lo lograron. Y en su caso, que tanto ayudara a lo que ya se tenía planeado porque finalmente esta diciembre empezamos las negociaciones del Tratado Libre de Comercio. Sin embargo, marca la pauta de saber que persiste esta conducta de negociación agresiva por parte de los Estados Unidos. Y en el caso de la reforma fiscal, bueno, pues que realmente viene con un interés agresivo, aunque hay muy poco que decir en el momento de ella desde el punto de vista técnico porque se presentaron generalidades y falta resolverlos cómo lo van a lograr las cosas. Esencialmente, si van a bajar las tasas tanto como se plantea, 15% máximo el impuesto al ingreso en razón de lo que es la tasa efectiva, pues básicamente habrá que ver con qué se va a subsanar los faltantes de captación de impuestos. Los Estados Unidos sí también tienen un marcado argumento crítico contra la deuda pública. Lo más probable es que se vaya con deuda pública a subsanar en principio y le apuesten en el futuro al gran crecimiento económico que puedan lograr, que difícilmente realmente van a lograr. Entonces, bueno, pues Estados Unidos marca una pauta compleja y de una apuesta importante que no necesariamente será factible de ganar, pero habrá que evaluarlo. Y en su consecuencia también sus implicaciones para México por la parte de competencia directa y la urgencia de tener que hacer una reforma fiscal de México equiparable. Y dos, la consecuencia de que nuestro principal socio tenga conflictos porque no logre sus metas principales, como en este caso las fiscales. Entonces, será un tema bastante complejo a ir analizando. Nosotros vamos a ir a analizar hoy en día el tratado de vivir en comercio y estaremos emitiendo algunos otros opiniones esta tarde para este video talk. Por lo pronto es todo. Le mando muchos saludos y le invito a suscribirse aquí al canal y a los diferentes medios de difusión de Solo Negocios. Que tengan muy buenos días.